Últimamente Nubia hace cosas bien interesantes Digo, si no, puedes checar esta versión del Starry Nike del Z60 Pro Y es que están ofreciendo muchas prestaciones Por un precio, la verdad es que más que increíble Este es el Nubia Z60S Pro Y te aseguro, te aseguro que te va a interesar Así que vamos a descubrir qué tan bien vienen Por supuesto, si te convienen o no Y si no me conoces, yo soy Carlos Bazán Bienvenido de vuelta Vete poniendo cómodo y por supuesto no te muevas ni un milímetro Porque ya, comencemos La verdad es que me encantaría comenzar este video Con el precio de este dispositivo Porque a ver, de entrada viene con 12 de RAM 256 de almacenamiento interno Un procesador Snapdragon 8 de segunda generación Materiales de aluminio, muy buena batería Carga rápida real, Snapdragon Sound Y a ver, ya me estoy adelantando el unboxing Esta misma versión de 256 y 12 de RAM Comienza a partir de $10,499 pesos Son unos $565 dólares Pero de hecho, hay una versión que venden aquí en México De 16 de RAM y 1 terabyte de almacenamiento Por tan solo $12,999 pesos Gran, gran deal Y la verdad es que por eso quería comenzar con este apartado Porque está muy buena la relación de lo que estás pagando Por todo lo que te está ofreciendo Pero bueno, vamos a ver Literalmente estos equipos me vienen llegando Y digo equipos Porque también llegó la versión del Nubia Z60 Ultra Con la nueva leading version También va a haber unboxing de este Así que vete suscribiendo Pero bueno, vamos a darle aquí a la experiencia del unboxing Así es como viene la cajita La versión que llega aquí a México Es la de 12 de RAM Con 256 GB de almacenamiento interno Y este unboxing es 100% real y no fake Para que veas exactamente cómo viene Y cuál es la experiencia que tú vas a tener Aquí tenemos todavía accesorios Y esto ya se debe de mencionar Porque tristemente ya sabes que muchas empresas Le están quitando los cargadores a sus equipos Y aquí no nada más No le quitan el cargador Sino que todavía están incluyendo un case de protección En este caso es como semi rígido Con este acabado mate Traslúcido Está interesante definitivamente Ahorita se lo ponemos para que veamos cómo se ve Y viene con otras dos cajitas Aquí que por supuesto no puedo sacar Y en la primera nos va a incluir por supuesto El cable de datos en color rojo Este me parece es tipo C Ok, si es de los actualizados de C a C Así es como viene el cablecito Y aquí de este lado tenemos el cargador Que por supuesto pues es de carga rápida Y es carga rápida real No como otros que dicen que carga rápida de 25W Este es de 80W Aparte viene de tipo americano No necesitas adaptador Pues es de entrada C Y bueno aquí vamos con estas primeras impresiones De entrada tiene buen peso O sea no le veo tema a algunos Sobre todo por los materiales Ok, quitamos esta parte Aquí quitamos este Tienen materiales como brillantes Pero a la vez como acabado mate No se ensucia tanto Al menos de primera impresión Es un equipo completamente rectangular Plano la pantalla para todos esos fans Y tenemos aquí los botones dedicados Este mismo que es configurable Ahorita te enseño para que funciona El de volumen y el de power está ahí mismo en el lateral Siento un poquito arriba los de volumen sinceramente Pero vamos a ver con qué más viene Vamos a saltarnos la configuración Todo viene en español por supuesto Viene con tres opciones para proteger el teléfono Reconocimiento facial Que hace con la cámara frontal Huella digital Y pues el pin normal Vamos a ponerle la huella Que el sensor está puesto aquí mismo Debajo de la pantalla Eso me gusta Porque siempre es como una sensación mucho más premium La vibración está buena No se siente como que se va a deshacer el teléfono Como algunos otros Y bueno ahí lo vas poniendo Aquí está Ya listo A aceptar Y cuando ya escaneas La huella te pide el rostro Entonces aquí puedes poner tu carita Yo voy a poner la mía aquí Ahí está Bien rápido Y tienes las dos opciones de navegación Por supuesto A lo mejor utiliza los gestos Para que puedas tener la experiencia completa Y viene con MyOS Que es la capa de personalización Que le pone Nubia a sus dispositivos La bandeja De una vez te la voy enseñando Para la nano SIM Viene una Dos de este lado No tenemos expansión Para tarjetas micro SD Pero bueno Al menos tenemos dos líneas activas Está como súper brillante la pantalla Sinceramente Aquí están todos los ajustes Lo voy a bajar un poquito Para que puedas ver bien Los niveles de personalización Son de esta capa Con todos estos wallpapers Que ya vienen por default Muy llamativos Muy bonitos Aquí como puedes darte cuenta Y a ver Antes de que se me olvide Te enseño como viene La protección Aquí mismo Así es como se ve No protege mucho el frontal Sinceramente Pero Se siente menos resbaloso Porque como que el grip Lo tomas de la parte de atrás Y aquí tienes Los espacios Para los puertos El infrarrojo En la parte de arriba Tenemos altavoces estéreo Por supuesto Es un equipo de categoría De gama alta Por todas las capacidades Y prestaciones La entrada del puerto Y el auricular principal Este Nubia Z60S Pro Compite directamente Contra el Motorola Edge 50 Pro También más o menos Por el precio Competería contra el OnePlus 12 Y también con el Galaxy S23 En su versión Plus A diferencia del ultra regular Este si muestra La cámara frontal Aquí mismo En la pantalla Pantalla que la verdad Tiene buenas prestaciones Comenzando Porque es un panel AMOLED De alta velocidad El brillo está ok Para exteriores Y la resolución También está bastante buena Viene con Android 14 Ya actualizado La respuesta del sensor De desbloqueo Está súper rápido Aquí como puedes ver Solamente toco Y ya Ah y también lo puedes despertar Si tocas una vez Dos veces Aquí mismo Para poder encender la pantalla Y que se pueda activar También la cámara Para poder tener El desbloqueo por rostro Que también lo hace rápido La potencia de este equipo Viene dada por el procesador Snapdragon 8 De segunda generación Así que nos garantiza Que obviamente es un equipo Bastante bastante potente Se siente como Pesadito sólido Sabes Como que tiene como Muy buenos materiales Ah y se me estaba olvidando Este slider que tiene aquí Es para las cámaras Para activarlas Así de manera instantánea Con este módulo gigantesco Que obviamente ya pudiste ver El cual nos incluye Dos cámaras de 50 megapíxeles Y un telefoto O sea si tienes aumento óptico O sea si tienes zoom Ese es de 8 megapíxeles Estas son las características técnicas De este módulo de cámaras Que si es muy grande Como puedes ver Con el sensor principal Al centro Donde la interfaz Es bastante completa Ahí como puedes ver Para poder cambiar Entre estos lentes El ultra amplio El principal Y el aumento óptico Que la verdad es que Tiene bastante buena calidad Por su parte La cámara frontal Es de 16 megapíxeles Y se ve exactamente así Y que onda con el video Porque puedes grabar Inclusive en 4K Hasta 120 FPS O 4 por segundo O resolución 8K También Este video no está en 4K Pero ve nada más La profundidad Que puede generar Este sensor Que es de 50 Y la verdad Lo hace bastante bien Todo esto tomado Directamente del equipo En donde A ver Podemos acercarnos Ok No podemos cambiar De lente Inclusive cuando ya Comenzamos a grabar En Full HD Lo cual Definitivamente No está chido Porque tienes que Detener la grabación Para poder cambiar A este lente De 8 megapíxeles De 8 megapíxeles De un terapia Pero es de verdad Muy amplio De todas las pruebas Que he hecho En varios equipos Grabados aquí mismo Es de los pocos Que alcanza a tener Este ángulo de visión Tan pero tan amplio El aumento óptico La verdad es que Se ve bastante bien Tú puedes ajustar aquí La exposición Y mira Puedes generar todavía Mayor profundidad de campo Ve nada más ¿No? Como deshace Ahí el fondo Este sensor Uno de los extras Por supuesto Es la certificación De audio De Snapdragon O de Qualcomm Porque trae Snapdragon Sound Así que suena Particularmente bien Viene con Wi-Fi 6C O sea de los más rápidos Y de los más modernos El Bluetooth También soporta APTX Y también audio Luzless Si tienes NFC Y el USB-C Con el que viene Soporta Conectividad OTG Es un USB 3.1 De alta velocidad Así que puedes conectar Accesorios con memorias USB Discos duros O tarjetas microSD O SD La batería es de 5100 mAh Lo cual está bastante bien Tiene buen tamaño Aparte de poder cargar A estos 80W Lo que sí no tiene Es carga inalámbrica Seguramente le voy a estar Haciendo más pruebas Ya sea en Instagram Y muy posiblemente Haya un review por acá Si es que quieres ver Ese review Por favor deja aquí En la parte de abajo De los comentarios Que pruebas quisieras ver Con este equipo Creo que por el precio Muy difícilmente Vas a poder encontrar Algo de mejores Prestaciones Capacidades materiales Inclusive Y sobre todo potencia Se ve muy prometedor Y creo que tiene Bastante potencial Al menos aquí en México Por todas estas características Con las que vine La verdad es que fui muy fan De este Switch Porque si lo abrí Muy instantáneo O sea ve no tarda Absolutamente nada Deslizas Y ya puedes comenzar Dale like al video Si te gustó Compártelo Si te sirvió Deja todos tus dudas Quejas, comentarios, sugerencias En la parte de abajo Recuerda por favor Que yo soy tu amigo Carlos Bazán Y voy a checar Los otros dos videos Del Nubia 60 Ultra En edición Starry Y de otro video Que también te dejo por acá Porque seguramente También te interesa Yo soy tu amigo Carlos Bazán Por supuesto Cuídate No te mueras Y nos vemos A la próxima No te mueras